DJ Vamos chicos 3, 2, 4 3 2 1 Calle 7 Y de esta manera señoras y señores Inicia el primer enfrentamiento de la tarde Por 100 puntos Moya y Bryan Con la oportunidad Está en Colombia, Moya falla en el primer intento Viene Bryan Y lo logra En su primer intento Dando la primera campanada para el equipo amarillo Moya sigue intentando Ahora la oportunidad En el carril amarillo Es Para la capitana La señorita Eddie Kellis Mientras Por parte del equipo rojo sigue Moya Todavía Intentando Lanza Eddie Kellis La primera campanada Que se falla Importante también la asistencia por parte de Kevin el Superman Del lado rojo Y de la mamacita Marlene Del lado amarillo Efectiva Eddie Kellis Viene la segunda campanada para el equipo amarillo Y Moya Todavía no Logra acertar En este lanzamiento Ahora sí Lo logra ya después de varios intentos Y qué pasó lo piensa Kevin Lo cierto es que la primera campanada suena en el carril rojo Y la oportunidad para Luli la capitana del equipo escarlata Dani Con el lanza Oiga Dani Era en el tanque La lanzó al otro lado del estudio Viene Luli Se prepara Lanza Falla Dani Nuevamente se perfila Se prepara Lanza Y vuelve a fallar Le da oportunidad todavía Qué incómodo señor Marco Sí, es que es incómodo Míguez Pero No creo que sea tan difícil Bueno Yo no la practiqué No sé si ustedes tuvieron la oportunidad De intentarlo O Daniel O Alfredo Sí, yo la practiqué Y la verdad es que Lo complicado es encestar la pelota La verdad Tienes que calcular bien No hay mayor cosa Es columpiarse Y tirar la pelota hacia adelante Tratando de encestarla Entonces si tú calculas bien el lanzamiento En el punto exacto Probablemente entre la pelota La idea es hacerla en la menor cantidad de intentos Para que pueda ser más efectivo Y darle la pasada a tu compañero O sea que tienes que hacer una pasada Como la que acaba de realizar Claudia Tapasco Efectiva Sí, a las chicas les costaba un poquito más Sobre todo a las chicas que tienen extremidades cortas Son las que les costaba más Porque es incómodo sentarse en el columpio Pero de resto Ya es más cuestión de divertirse Pasársela bien Como cuando estabas niño Y jugabas en el parquecito Eso es lo que tienen que hacer los muchachos Para ser más efectivo el día de hoy Y bueno Claudia Magnitas de Bebi Logró hacer su lanzamiento sin problemas Mientras que el equipo Escarlata Son una más En manos de Rosemary Y se empiezan a acercar El equipo amarillo ha logrado tener La ventaja en la competencia Ahora es Sol La que tiene la oportunidad Y por lado El equipo Rojo Cocolin Es quien realiza el lanzamiento Lo logra Y por aquí podría venir la del empate Para el equipo Rojo En la competencia Y esto se empieza a emparejar Señoras y señores Sol nuevamente con el intento Falla Ahora La oportunidad Del equipo Escarlata Irse adelante Recae sobre las piernas de Made Cerca Pero falla Sol Lanza más nuevamente Vuelve a fallar Made Con la oportunidad Sol también A ver cuál de ellas lo logra primero Pondría su equipo delante Lanza Made Falla Lo logra Made perdón Sol es la que falla Y viene la campanada Se va adelante El equipo Rojo Y Sol Ahora es la que tiene la presión El equipo Escarlata Beneficiado con la pasada de Made Y ahora la oportunidad La tiene Kevin Por parte del equipo Rojo Para tratar de ampliar la ventaja Cuando Sol Logra encestar el balón Pero también lo logra Kevin O sea que el equipo Rojo Se sigue manteniendo Hasta delante Ahí está el equipo Escarlata Que ha mantenido una ventaja buena Pero todavía la competencia Es bastante joven Cuatro minutos De competencia Pero quiero Decirte algo muy importante A ti que es tan escasa Disfruta de la mayor cobertura LTE Que va contigo Activa tu paquete Con data LTE Por minutos ilimitados Entre tigo Cada siete días Por cinco balones Alboa Desde mi tigo up Tigo Ya lo sabes La mejor red LTE Tigo Por acá continúan los competidores Lully Lanzamiento Perfecto para Gallimore Brian Lanzamiento Que pega en el borde del tanque Y sale por acá Viene Lanza Brian Anota El señor modelo Lo tiene clarito Como el agua Lanzó Y anotó Para darle Ventaja Al equipo Escarlata Con esta posición de la grúa Señor director de Cámara Plisette Da la impresión Como que el tanque rojo Está más adelante Pero es por la toma Ahí se ve Gracias Bloque Lo mejorcito Que hay en el manejo de grúa Ahí está Nos indica que los tanques Están totalmente parejos Para que no haya ningún tipo De confusión Señor modelo Con el balón Tratando de hacer el pase A Coco Lin Lanza El gran Bambi Lo extrañamos Por acá en el campo de batalla Regresa A su puesto Por acá Lanza Coco Falla Coco Anotó Y le piden velocidad a Dani Caminando Un Dani que se ha visto En horas más tempranas de la práctica También un poco Cabizbajo Un poco Tranquilito Ahí Sentadita Se ve muy bien Tranquilita Usted nos espera ahí Compañera Más adelante Vamos a hablar con usted Por acá Continúa la competencia Avanzando Viene A buscar comodidad La patrona también Junto al señor Marco En el VIP Del estudio De calle 7 Panamá Me parece muy bien Me parece que ya era hora Domínguez ¿Usted cree? Por supuesto Luego de tantos años De estar en el campo de batalla De pie Por lo menos una cosita Algo ¿Ah Denise? Por supuesto Para narrar cómodamente Muy bien Y en primer plano Aquí en el VIP de la competencia En donde el equipo ¿Cuánto más o menos Vale un VIP? ¡Uh! Un VIP de estos Domínguez Nunca antes vistos Debe estar bastante Interesante El precio Gante Usted puede ofrecer Este VIP Aquí para la fanaticada Él quiere sentarse También para hacer las tomas ¿Siente bienvenido Gante? ¡Claro que sí! Aquí todo el mundo es bienvenido ¡Venga! ¿Cómo se ve la competencia Desde este punto Gante? Todo tranquilo aquí Mira Una buena vista Aquí Viendo Todas las chicas aquí ¡Ey! 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 ¡Que pasó Gante! Yo pensé que estaba viendo la competencia Enfóquese Gante Enfóquese Gante Continúa la competencia Bueno, por acá el equipo escarlata Suma dos campanadas Por encima del equipo Amarillo lanzando Y fallando ambos competidores El Ferrari en el columpio Lanzó y falló Sol también ha fallado Esto le conviene al equipo Escarlata Pero no le conviene al equipo Amarillo Porque era la oportunidad de recortar Sol lanza, pega en el borde El balón no quiso entrar Se puso complicado Mañoso, no le dio la gana De estar dentro del centro Amarillo Pero en este lanzamiento Sol logra Colocar el balón en su lugar Da la campanada para que salga El señor Dani, vamos a ver Dani, prepara Se sienta, coloca el balón entre sus piernas Lanza No se parece tanto a Dani No, es el mello, perdón El señor Foukencio El que está haciendo el lanzamiento Gracias señor Marco por acá Prepara, lo pide Foukencio Ahí, a los pies, por favor Lanza Leonardo Anota Leo Pero son tres campanadas Ahora son dos Recorta Leonardo Viene el señor modelo Lanzando y anotando Modeliño en el campo de batalla Viene Brian, el hombre Nacido en Panamá Norte Chilibre Lanza Brian Anota muy bien Brian Ross Lanzando Pegó en el borde Y la pelotita dijo No voy a entrar todavía Oportunidad para los amarillos Se complicó Marlene allá No, tampoco es Marlene Es Eddie Kelly Gracias Ahí está Eddie Kelly Se coloca en el columpio Prepara Eddie Kelly Anota en su segunda oportunidad Eddie Kelly todavía No puede anotar Preparando La capitana del equipo amarillo Lanzando Se queda corta Para de pocos amigos La que tiene La capitana Amarilla Que estará pasando Por la mente Eddie Kelly Mientras tanto Madre Quien está el día de hoy Reemplazando A Liz Anotando Que será de la vida De Liz Becerra Como estará Donde estará Nos estará viendo Via streaming O nos estará viendo Por las pantallas De Telemetro Marco O estará en vivo Y en directo Sea donde esté Tiene puesta una camiseta Bien cool En verdad Está por acá Liz Muy pendiente Esa es la hermana No, esta es la hermana Es que se parece El Domínguez Tiene un aire Tiene un airecito Venga por acá Liz Vamos Venga La invito acá al VIP Para que vea la competencia De cerquita ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Estoy bien Marcos Viendo la competencia ¿Cómo la ve? Oye Yo vine a las prácticas Y el Ferrari era certero 10 de 10 No fallaba ni una No le meta más presión Al Ferrari De las que ya tiene No le meta más presión Lo que pasa es que El Ferrari Liz No sé si te diste cuenta Cuando viste el programa El día de ayer Hice un salto Y uno de los amortiguadores Se le fue En ese salto En ese amortiguador Lo ha tenido Teniendo problemas Está fallando Sí Es un problema mecánico Pero que se puede resolver ¿Y cómo va a sanar con el Ferrari? A su reemplazo Marco Madre está bien Madre siempre ha sido muy buena competidora El problema de Madre siempre ha sido también Estamos entrando en el último minuto Continúe con el comentario Ajá, ajá Díganos, díganos El único problemita de Madre siempre ha sido la mente Pero siempre ha estado atrás de ella Diciéndole que es buena Ella puede Y ella lo sabe Así que nada Yo confío en ella Y sé que ella lo va a hacer muy bien Bueno, lo cierto es que el tiempo se está agotando Y el equipo Escarlata tiene la ventaja Hasta el momento de la competencia A ver si el equipo Amarillo logra hacer algo importante Porque son cuatro campanadas No creo que logre el equipo Amarillo Con 30 segundos en el contexto del reloj Cambiar la situación que estamos viendo en este instante Porque hay otra campanada más Por parte de ambos equipos O sea que la distancia se mantiene exactamente igual Cuando quedan ya solamente unos 20 segundos En la competencia Sol Por parte del equipo Amarillo Lanza ¡Falla! Modelo Se la toma con calma Se lanza ¡Falla! Señoras y señores La ventaja es para el equipo Amarillo Perdón, el equipo Rojo Y esto termina En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Y la primera competencia del día Se va Para El equipo Rojo Y ahí lo celebra el equipo Escarlata Arrancando con el pie derecho Arrancando con el pie derecho La primera competencia del día Se lleva 100 puntos E importante ver a Luli también En competencia Ya que ayer se daba un golpe ¡Faz! ¡Faz! Música Gracias por ver el video.